El apoyo que nos está brindando el municipio de Zacapuazla para realizar un evento llamado Kilo de Ayuda. Este Kilo de Ayuda viene a beneficiar a familias necesitadas de las comunidades de Zacapuazla, tales como La Libertad, Atacpan, Calcahualco, por citar algunas. En este caso, me acompaña esta mañana en representación de la señora Margarita Logata Toral, Presidenta del DIF Municipal, la licenciada Andrea Gómez. También me acompaña el empresario de Producciones Barradas, que es el señor Héctor Barrada. Lo dice, es un kilo de ayuda. Ese es el pase de entrada al evento y vienen agrupaciones tales como Jorge Domínguez y su grupo Superclass, Giovanni Domínguez y su grupo Conclase, así como Las Chicas Éxtasis, Carro Show, Angelitas de la Cumbia, Claudio Morán y su orquesta, y grupos locales tales como Pfizer, Sombra del Amor, Grupo Nevado, etc. Bueno, la temática a seguir es la siguiente. El pase de entrada, como su nombre lo dice, es un kilo de ayuda. Esto conlleva, pues no sé, quizás un kilo de frijol, un kilo de arroz o el equivalente, que pueden ser a lo mejor cuatro bolsas de pasta para sopa. El municipal, encabezado por la presidenta, la señora Margarita Lobato Toral, como siempre, pensando en apoyar a la ciudadanía zacapuaxteca, pues lleva a cabo esta actividad en coordinación con la Dirección de Turismo y Cultura, esto con el propósito de llevar lo que se recaude a las comunidades más necesitadas de nuestro municipio, Xilita, San Juan Tahitik, La Libertad, Mazapa, entre otros. La entrada a este evento es el apoyo de un kilo, hablamos de semilla, grano, alimentos enlatados, pudiendo ser también aceite. Pues esperamos contar con el apoyo y la presencia de la gente que primeramente quiera ayudar y en segunda, pues se quiera pasar un buen rato, esto es a partir de las cuatro de la tarde hasta que termine el último de los días. El grupo Chicas Éxtasis está en un apoyo de kilo de ayuda, entonces más o menos tenemos la idea de cómo se promueve todo esto y hacia dónde llega y cómo lo hacen. Un estimado no se puede dar ahorita porque eso depende de lo que se recaude. Entonces depende de lo recaudado es a las familias que van a ser las beneficiadas, por eso es que se está haciendo esta rueda de prensa, lo cual pues agradezco mucho la oportunidad nuevamente que tenemos de poder apoyar a la gente vulnerable, a la gente que más lo necesita. Como músicos yo me siento orgullosa de hacer esto, junto con mi compañero Giovanni Domínguez, que es la segunda vez que vamos a participar ya en conjunto en un programa así y en verdad es un orgullo como músicos poder hacer esto, lo repito y sobre todo agradecemos a la empresa de producciones Barradas por la oportunidad, por la invitación y agradecemos a lo que es Zacapuazla, a Presidencia Turismo, al DIF, por el apoyo total e incondicional para que se lleve a cabo con éxito este evento. Tengo la oportunidad de pertenecer a Superclas durante muchos años con mi señor padre y bueno son muchas veces las que se ha apoyado a través de estos eventos a mucha gente, llámese en desastres, llámese en otras circunstancias, pero en esta vez venimos apoyando, bueno pues con este kilo de ayuda, el señor Jorge Domínguez como siempre ha sido una persona humanitaria que le ha gustado apoyar, entonces venimos la verdad contentos a darle a Zacapuazla poquito de lo mucho que nos han brindado con el apoyo a las agrupaciones que, bueno Superclas donde ha venido muchos años a trabajar acá, entonces nos da un gusto que se esté organizando a través del DIF y a través de esta organización, pues esto, porque es a beneficio de mucha gente y ojalá que muchísima gente se nos esté acompañando para que se la pasen bien. Junto con mis compañeros, invitarlos a este 23, sábado 23 de agosto, que vengan y que apoyen al kilo de ayuda, y en compañía de todos mis compañeros nos unimos para que vengan a disfrutar, ya que muchas veces van muchos a divertirse y digo, si pueden ir a divertirse y pagar entradas y pagar todo, digo, ¿por qué no llevar un kilo de ayuda? Yo creo que todos en casa tenemos un kilo de frijol, un kilo de arroz, de lo que sea, y es a divertir, de verdad que mis compañeros de aquí con Giovanni, con Chicas Extas, con Carro Show, Claudio Morán, vienen muy buenas agrupaciones, y pues bueno, de antemano los chicos maravillos, muy contentos por el recibimiento que nos ha dado Zacapuastra, y pues bueno, esperemos que nos acompañen. Agradecemos de antemano la invitación que nos hace Producciones Barradas, así como el DIF Municipal de este ayuntamiento que está ejerciendo, muy contentos por la invitación, agradecemos que nos hayan tomado en cuenta, así como mis compañeros músicos también, señor Giovanni Dominguez por visitarnos, llevar la invitación a cada uno de ustedes que nos ven allá a través de la televisión, para invitarlos para que nos apoyen el próximo sábado, 23 de agosto, en esta actividad que es un kilo de arroz. En coordinación con el DIF Municipal, vamos a hacer la participación, vengo en representación del Grupo Sombra del Amor, con mucho cariño como siempre para toda nuestra gente, y pues la invitación, el mensaje para todos ustedes, para que nos acompañen, ya que estaremos con los compañeros músicos, como lo es don Jorge Dominguez, y Giovanni Dominguez, agradecerle de todo corazón este buen gesto que hacen para el municipio de Zacapuas. Soy representante del Grupo Juaners, y pues claro, los invitamos para que nos acompañen el sábado 23 de agosto, acá en el recinto ferial, claro, vamos a participar y se va a poner muy bien, por ese kilo de ayuda para toda nuestra gente de acá de la región de Zacapuas, ahora sí que no nos fallen y ahí estaremos. En económico no hay, eso no es con fin de lucro, todo es, como los compañeros aquí lo dijeron, cada quien va a poner de su dinero, de su esfuerzo, van a dejar de llevar dinero a sus casas por apoyar el evento, la verdad, o sea, esto no es con fines de lucro, esto es con la finalidad de apoyar a las personas de Zacapuas, y si como tenemos pensado, ¿verdad?, recaudar, tener una buena recaudación, pues apoyar a las comodidades que estén cercanas también, ¿no? Giovanni Domínguez y su grupo con clase, Chicas Éxtasis, Los Chicos Maravilla de Amaury Aldair, Carro Show, Las Angelitas de la Cumbia, el Grupo Pfizer, Sombra del Amor, Grupo Nevado, etc. Este cartel se estará promoviendo a través de los canales de televisión, así como los diferentes medios como son prensa y medios de internet.